y ahora nos encontramos en la calle céntrica de la calle real de esta bonita ciudad incontrastable guancayo perú donde están rindiendo homenaje los amigos de los cuneños virgen de las mercedes se puede apreciar la santísima imagen y también ya la tradicional comparsa en esta media ciudad como es guancayo perú el saludo para todos los residentes en esta bonita ciudad incontrastable guancayo perú empezamos esta bonita comparsa y empezamos esta bonita comparsa de la calle real honor a la virgen de las mercedes y 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 Gracias por ver el video. 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 Una chela, una chela.